Buenos días. Gracias, Bárbara, por esas palabras. Como ya decía, me encuentro quejado de una alergia al polen del olivo. Y como por aquí no hay olivos, pues no es mucha la queja. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si veo que ya no pudiera, mi colega, el delegado en Andalucía, Enrique Bocanegra, me supliría, me echaría una mano. Se ve que me puede un poco el estado físico. Bueno, vamos a terminar estas jornadas tan interesantes del patrimonio como oportunidad que nos ha brindado el Ayuntamiento de Alcalá de la Real nuevamente, por tercera vez en este sitio tan sensible con el patrimonio. Este ayuntamiento de la provincia de Jaén, muy cercano a Granada, en esta Andalucía que sí parece que tiene en cuenta lo que es el patrimonio. Y vamos a terminarlo con tres personas totalmente implicadas. Dos de ellas están aquí presentes, pero la tercera la vamos a tener online y va a estar de forma virtual porque ha tenido también, no somos los únicos, que ha tenido también esta quejada de una asiática y no ha podido desplazarse a mí ni a pesar suyo y vi con mucho dolor de su alma. Voy a empezar ya a presentarlas, aunque luego, antes de su intervención, que consistirá en una presentación de unos 15 minutos, pues ya hablaré de su currículum más pormenorizado, pero ahora simplemente vamos a citarlas para que conozcáis sus nombres. En primer lugar, se encuentra a mi derecha Rosario Gómez Puyoles, que es gerente de una sociedad en Vililla del Ebro y también es alcaldesa en esa localidad que se encuentra a 50 kilómetros de Zaragoza. Comparto con ella esa cualidad de hacer fuerza en los ayuntamientos. Muchas veces tenemos que implicarnos y meternos, no donde no nos llaman, sino donde vemos que hay que ir. Y si hay que meterse en ayuntamientos y en política, pues nos metemos, ¿verdad?, para hacer fuerza. Ella es licenciada en Historia del Arte, pero bueno, ahora hablaremos más de su currículum y a su derecha se encuentra también, y ya conocida de otras jornadas, María Peraita Tajadura, que es burgalesa afincada en Vizcaya. Es arquitecta y directora gerente de la Fundación Punta Begonia. También un tema muy interesante que nos va a relatar ella con todo detalle. Y en tercer lugar, y precisamente es la que va a participar de manera virtual, pues tendremos a Lola Zueco Gil, que es técnico de patrimonio de la Fundación Tarazona Monumental. Y desde 2007, pues la Fundación Tarazona Monumental lleva a cabo proyectos de restauración, de conservación y el seguimiento de esas restauraciones. Lola, ¿nos escuchas? Lola, ¿estás por ahí? A ver, parece ser que no... Lola, Lola Zueco, estamos en Alcalá. Lola, ¿nos oyes? No oímos nada. Hola, Lola, soy Julio Chocano. Vamos a empezar la quinta mesa y última de estas jornadas, y espero que nos sigan desde ahí, si no, nos dicen si hay algún problema. Bueno, Rosario, si quieres empezar tú la presentación, pues damos paso para que ella nos cuente. Primero voy a contar un poco de su currículum. Aparte de lo que he comentado antes, que es gerente en Belilla de Lebre de Alcaldesa, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Su formación de posgrado consiste en que es técnico de gestión de patrimonio cultural UAB de la Universidad Autónoma de Barcelona, diseño gráfico e identidad corporativa del Gobierno de Aragón, máster en recursos humanos Pricewaterhouse España. Profesionalmente se ha dedicado a la gestión cultural, comunicación corporativa, diseño, gestión de patrocinios y también la docencia. La verdad es que me has tocado todos los palillos. Desde 2007 es alcaldesa en Belilla del Ebro, tenemos esa suerte, estamos con esa alcaldesa en ese pueblo y va a hacer muchas cosas y ya está haciendo. Y desde 2022 el gerente de PSTD, que es el Plan de Sostenibilidad Turística Indestino, para quien no lo haya oído, siendo el objetivo prioritario de su gestión la puesta en valor del patrimonio cultural y material medioambiental de este municipio como estrategia para luchar contra la despoblación. Este mal que nos asola a una gran parte de España, sobre todo la zona celtibérica, lo que era la antigua Celtiberia, provincias como Cuenca, Guadalajara, Valencia, Soria y también, como no, una parte de Aragón. Y como estrategia para luchar contra la despoblación, buscando nuevas oportunidades de empleo orientadas a jóvenes y mujeres. Os dejo con Rosario. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Hispania Nostra que me haya invitado a participar en esta mesa redonda. Cuando vi el título de las jornadas, el patrimonio como oportunidad, directamente me inscribí, pero luego me postulé para poder intervenir en la mesa y poder contar el tema de Belilla, porque dentro de la estrategia del plan de sostenibilidad está la difusión del plan, del propio plan de sostenibilidad turística en destino. Entonces, yo, cuando presentamos la convocatoria del plan, titulamos el plan Belilla de Ebro, un pequeño municipio protagonista de la gran historia en un paisaje de señal de identidad del Valle Medio del Ebro. Esta es un poco, esta imagen inicial es la que os quería mostrar. En la imagen de arriba se ve el casco urbano y las huertas, que ya son ribereñas del Ebro, que son las que realmente fertilizan la tierra. Esta es un poco un hilo a la española y ya detrás del pueblo los secanos pelados ya se conectan con el mundo de los monegros. Este es un poco el ambiente geográfico. Este es un primer plano de la iglesia de Mudejar de la Asunción y la ermita de San Nicolás y aquí son una vista de las huertas con el ebro al fondo. Y aquí he oído que Julio hablaba de molinos, etcétera. Este es un orial de doble rueda que ya pusimos en funcionamiento en 2011, lo recuperamos, el norial, y la turbina que había sustituido las norias ahora sigue elevando el agua para el riego y las norias también. Es decir, recuperamos el norial con el uso ya decidido previamente, que son un poco los criterios que seguimos en todo. ¿Esto cómo va? Ah, no. A ver. ¿Cómo me ha ido? Aquí. Ah, vale. Los contenidos de la ponencia. Un poco las consideraciones previas, que el entorno geográfico, luego cómo hemos ido construyendo las diferentes actuaciones, miembros para una cesta, y segunda parte, divulgando el patrimonio y plantas de sostenibilidad turística en destino, que nos lo aprobaron en 2022 y es como lo que realmente ha supuesto un verdadero cambio en la percepción que teníamos de cómo tener recursos, que esa es la gran pelea de un pueblo de 200 habitantes. Al revés, ya. Bueno, estas son un poco un resumen de la situación en el medio rural. El 80% de los bienes declarados BIC están en el medio rural, con muy pocas oportunidades de poderlos poner en valor, por el tamaño de los municipios. En Berilla de Ebro, el 80% del término municipal está hipotecado con diversas figuras de protección cultural y ambiental, lo que trae ya serían dificultades para, por ejemplo, conseguir la lotería de la instalación de un parque de renovables en su término. Para nosotros tenemos mucho suelo público, un parque de renovables representaría, lo he hablado con las empresas que vienen a interesarse, estoy dispuesta a conseguir un acuerdo del Pleno para que un porcentaje de los ingresos adicionales que genere el parque de renovables se destinen a poner en valor el patrimonio. Eso le resulta muy interesante, porque además fiscalmente tiene ventajas para las empresas y luego también viste muy bien, o sea, que una intervención en el paisaje, desde el punto de vista de imagen de esa empresa, tiene compensaciones, por otro lado. Y luego, una cosa que a mí me hace mucha gracia, cuando legislan las administraciones superiores al municipio, los BIC están exentos de IBI. ¿Quién recauda el IBI? El ayuntamiento. Bien, o sea, es un poco esta paradoja del absurdo. La provincia de Zaragoza es después de Madrid, que por razones obvias de capitalidad de la nación, etc., no cuenta, por decirlo de alguna manera, es la primera provincia en España donde más población vive acumulada en la capital de la provincia. El 75% de la población vive en Zaragoza capital y el resto, aunque no salimos ni no se nos menciona ni como Soria, ni como Teruel, ni como Serranía Celtibérica, ni nada de nada, es un enorme despoblado. También hay una característica en todo Aragón de muchos municipios con muy poquita población. Entonces, eso genera una cantidad de problemas de recursos enormes. Yo, como anécdota, cuando veo una noticia en un telediario de en un pequeño municipio de Andalucía de 5.000 habitantes, digo, ¿perdón? O sea, 5.000 habitantes para nosotros es una locura y es un poco la estructura del territorio. Bueno, este es un poco el mapa del término municipal, no, de la comarca Rivera Baja del Ebro, que es donde nos ubicamos. Veis que le atraviesa un paisaje fantástico del Ebro, es el Ebro más bonito de aguas abajo de Zaragoza, porque al ser el valle de inundación ancho, fluye magnífico. Ya sé que eso tiene otros problemas, pero bueno. Y el medio natural de Belilla es una síntesis de la estepa monegrina, que todos habéis oído hablar de los monegros, y el verdor que genera la fertilidad del río. Por eso lo comparo un poco con Egipto, ¿no? Que los faraones, de alguna manera, gestionaban el tema del agua porque era lo que permitía la supervivencia de esa civilización. La comarca tiene 8.400 habitantes y luego esto es un poco la radiografía de la comarca Rivera Baja, de población, etcétera, pasamos deprisa. Y ese punto luminoso de ahí es Zaragoza capital, aguas abajo del río, el apagón de lo despoblado que está, lo que marco el círculo rojo. Bueno, se ve. Esta es una vista aérea de Belilla. Veis aquí el brazo del río. A ver si consigo... Vale. Aquí está el conjunto hidráulico. Aquí el casco urbano. La ermita de San Nicolás, que es la entrada al yacimiento. Y toda esta parte de aquí es el yacimiento arqueológico de la ciudad romana, de la que solo está excavada un 10%. Con esa política cultural un poco delirante, de todo para el pueblo pero sin el pueblo, a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón se le ocurrió instalar el museo monográfico de la colonia Celsa aquí, fuera del pueblo y fuera del yacimiento. Con lo cual, los visitantes vienen con el coche, aparcan aquí y después por aquí detrás se van al yacimiento y jamás entran al pueblo. Sigo. Por eso el comentario de bendecida por la historia, castigada por la desidia crónica. Belilla representa la primera vez que Zaragoza devora el territorio, porque César Augusta se funda 40 años después que le pida a Celsa, esta colonia romana, la primera colonia romana del Valle Medio del Ebro, y lo que hoy tratamos de impedir es una segunda fagocitación, seguir subsistiendo como municipio. Es un poco vistas generales del pueblo, la radiografía del municipio, todo lo que está protegido con los cepas, los por, los lic, todo el lío de figuras de protección ambiental y paisajística, y todo esto es lo que ocupa el VIC, aquí. Esto es un LIC, y luego lo demás es LIC, cepas, en fin. Y aquí abajo tenemos la delimitación del VIC y el entorno de protección, que si esto es el casco urbano, ocupa todo el casco urbano más todo el entorno de protección. La estrategia, pues, apuntar a todo lo que se mueve, o sea, pedir subvención que sale, subvención que intentamos pedir, como sea, porque es la única manera de conseguir ingresos adicionales que ha ocurrido, que eso genera un trabajo burocrático para un municipio que tiene secretario interventor y auxiliar administrativo y yo. O sea, quiero decir, eso es el equipo de trabajo que, porque los concejales se dedican a otras tareas, de ocio, de obras, etcétera. Esto es un poco, pues eso es, apuntar a todo lo que se mueve, lo que hemos realizado desde 2017 hasta 2023. Importante la adquisición de un edificio para conseguir trasladar el Museo del Centro del Pueblo, muy importante. En lo del viacimiento comentaré luego brevemente. Y talleres de empleo. Y luego sí que se hizo una programación específica para gente del territorio, porque si todo esto tiene un sentido, es formar a la gente del territorio para que se queden ahí. Y es la primera fase para que más valoren su patrimonio. Entonces, hicimos una formación específica y fruto de eso nació una asociación, los trabajos de Hércules, que se dedican a hacer recreacionismo histórico, a hacer visitas guiadas teatralizadas y a organizar un evento anual, que son las donas de junio. Hemos trabajado con los trabajos de Hércules, porque en el viacimiento aparecieron unas pinturas de Hércules y nos pareció un héroe mitológico que encajaba muy bien a los retos que abordamos, por encima incluso de nuestras capacidades como municipio pequeño. Bueno, hay otro gran recurso. Se ha hablado aquí de patrimonio minero. En Aragón se extrae el 90% del alabastro que se comercializa en el mundo. Hay unas reservas increíbles. Casi todo lo que veáis de alabastro por aquí se ha extraído en Aragón, pero el Gobierno autónomo no parece tener mucho interés en que este sea un sector estratégico para Aragón. La zona, la Ribera Baja del Ebro, es una de las mayores productoras y sigue en activo las canteras. En aquel articulito de aquí, este, es un artículo de 1906 publicado por Dionisio Loasuen, que empieza de una manera bellísima. Tenemos en Aragón como castigo la piedra de yeso y luego desarrolla cómo puede ser utilizado para generar empleo en el territorio y rentas complementares a la agricultura. Hablamos de 1906, pues seguimos igual. Aquí os muestro una árula de alabastro que apareció en el yacimiento romano, un altar doméstico, y aquí un fragmento de un retablo de Damián Formen que estaba en la ermita de San Nicolás de Belilla y que se destruyó en la Guerra Civil. Bueno, la colonia Romana Celsa, básicamente, un azaroso proceso de expropiación que ya se inicia en el año 31 con la declaración de parte del Tesoro Nacional en la Gaceta de Madrid. Se expropió en los 70 y los 80 y a fecha de hoy solo se ha pagado el 26% del suelo, con lo cual ha generado una importantísima desafección entre la población, porque se les expropia y no se les da solución ni se les paga. El ayuntamiento es uno de los principales acreedores de la Dirección General de Patrimonio. En este caso, nuestro problema fue cuando en el 86 se transfirió en las comunidades del Ministerio a las comunidades autónomas las transferencias en cultura que hay competencias que sería conveniente no coger si no sabes cómo financiarlas. Bueno, pues muy alegres con la transferencia en materia de cultura y patrimonio, pero sin dinero. En el 21, en el 2012, se ha ampliado la declaración del BIC y en el 23 se ha vuelto a ampliar al aparecer los restos del Foro Romano en la actual Plaza de España, hecho que además cambia por completo la historia de la ciudad ya no está en alto, sino que la arquitectura pública aparece en la parte baja del pueblo. Bueno, esto es un poco un resumen de prensa. Esto se me ocurrió porque para recalificar, si no me hacen caso, recalifico el suelo y lo declaro urbano. Ya fue ciudad hace dos mil años, pues que lo vuelva a ser. Era un poco una llamada de atención, ¿no? Luego, una asociación de defensa del medio ambiente, la PUDEPA de Aragón, que cree bochornoso la dejación de la DGEA, DGEA no nos referimos al Gobierno de Aragón, en el yacimiento de Belilla, luego un artículo de los años 90, que aquí ya siguen reclamando el pago. Perdón. Es que, ¿dónde está lo del puntito? ¿Lo he localizado? Aquí. Aquí, en esta columna, ya se quejan de que está sin pagar el suelo y seguimos igual. Este es otro artículo, la Pompeya Aragonesa, veis unas vistas generales de la entidad del yacimiento, de las calles, el trazado urbano, está perfecto. Es un yacimiento muy potente, arqueológico, que es complicado de enseñar. Luego, Belilla recoge firmas para que finalicen las especiaciones y esto fue una campaña de micromecenazgo que quisimos poner en marcha, que seguramente retomaremos para, sin ninguna venta real, vender suelo, como constituir una asociación, como cuando se empezaron a vender estrellas y este tipo de cosas, micromecenazgo para conseguir pagar el suelo y crear, por otro lado, una bolsa para gestionar el yacimiento. Hay tantas hectáreas que, a lo mejor, si funciona, puede ser interesante. Son 52 hectáreas. Esto, bueno, el BIC, esto es un proyecto de 2014 de intentar sintetizar la matriz de AFO para encajar las piezas. Estos son nuestros mimbres. Esto es la... Aquí es el museo que queremos abandonar porque lo queremos trasladar. Aquí hay una zona de aparcamiento y queremos organizar la visita, el conjunto hidráulico, el nuevo museo, la iglesia de la Asunción, el Arbitra de San Nicolás y entonces por aquí subir al yacimiento, bajar por aquí y hacerlo todo caminando y consiguiendo que la gente entre en el pueblo. Bueno, la reconstrucción... La Colonia Celsa, ya hemos hablado. Esto sí que lo voy a destacar. Es el foro que apareció en la Plaza de España con las canalizaciones, las cimentaciones, unos pies que parecen que sostenían una columna, etc. Esto lo comenté ayer, con lo cual no lo vuelvo a repetir. Nos está bloqueando la Diputación Provincial finalizar la escalación arqueológica, que la pretensión nuestra es musealizar este entorno en el centro del pueblo. El molino. Veo que hay mucha afición a los molinos. Esta es una imagen del norial de Belilla a principios del siglo XX, el proceso de rehabilitación del norial y la situación actual, funcionando y elevando agua para el riego. Es también visitable y en la parte superior del molino hay una pequeña exposición sobre el proceso de rehabilitación y lo que significa el agua para la vida de Belilla. Está pegado al casco urbano. En la parte superior nos aparecieron las plantillas de las vuelas de moler y esa es la tolva que ahora ya está restaurada, esta imagen es antigua, donde no muele harina, pero se ha conseguido sanear. Y esto en la Guerra Civil, en el vacío de poder que se produjo, los consejos municipales imprimieron papel moneda y utilizaron el norial de Belilla para el papel moneda. Es significativo esa potencia de pintura constructivista o de dibujo constructivista soviético que marca ese norial. El lavadero también lo intervenimos. Otra vez un poco la visita. La Iglesia de la Asunción, bueno, brevemente, al rehabilitar la Iglesia de la Asunción en las claves de las bóvedas nos ha aparecido un programa iconográfico. Este, aquí, ay, perdón, el triángulo con el ojo de Dios sobre el oficiante, cruces, patadas, cálices, galvarios, unas máscaras sujetando la bóveda bajo el coro, una escuadra, rosas esapéctalas, estrellas de seis puntas, de cinco, compases, herramientas, etc. Estamos investigándolo porque realmente esto sí que podría ser un único. Es una iglesia sencilla pero no han aparecido este tipo de programa iconográfico que evidentemente tiene un mensaje. Y si es un poquito esotérico, mejor. Bueno, luego, una intervención prevista. En otra plaza, pegada a la Plaza de España, aparecieron estos sillares romanos dentro del pueblo también. Esta es la portada de la nueva serie del museo. Este es el patrimonio material, el dance de Belilla de Ebro, que hace referencia a los turcos. O sea, se consolida en la segunda mitad del XVI en el momento de Lepanto. Y luego, la ermita de San Nicolás con el retablo de Formen que tuvo en su momento, que se destruyó. Y este ha sido románico que tiene debajo paramentos de diferentes épocas y que probablemente nos dé las claves de cuál ha sido la evolución de Belilla después de su momento romano. Y la campana de Belilla, que es una campana patrimonio inmaterial, milagrosa, y ha habido papas que para convocar cruzada han preguntado si había tocado sola la campana de Belilla. Durante la época de los Habsburgo tiene una importante vinculación con la Casa Real Española. y en 1886 se publicó este librito. La editorial Mastor de Valladolid hizo una edición fácil de él y le hemos comprado una partida para tragarlo de regalo institucional. En este texto de aquí hace referencia el autor, que además era un autor que no estaba vinculado a Aragón, que era el conde de Cedillo, don Jerónimo López y Alayí del Hierro, era segoviano, diciendo en su plan comarca que como la aragonesa puede presentar los tan famosos como los relativos a los amantes de Teruel, los corporales de Daloque y las campanas de Belilla. De los dos primeros, seguro que habéis oído hablar de la campana de Belilla, no. Esto viene en el texto. Luego, la asociación, los trabajos de Hércules, el logotipo, el recreacionismo, las nonas de junio, las nonas. Con esto hemos conseguido desde difundir el patrimonio que la población vuelva a recuperar el orgullo por su municipio. La presentación del plan de sostenibilidad todavía en pandemia. Artículos sobre las nonas. Este es un mural que hay en la plaza de la iglesia junto al museo, que era un medianil muy feo y como tenía las dos vertientes y apariencia del templo romano, es un resumen de la historia de Belilla. En el centro aparece San Nicolás, el patrón de Belilla, a la izquierda el danse, el demonio, la leyenda de la campana con las dos doncellas que la salvan del río, arriba todo lo que es en el frontón, todo lo que es la parte de sus orígenes romanos y tras la columna, si identificáis a Quevedo, porque Quevedo le dedicó dos sonestos satiríticos a la campana de Belilla. y en el pie los doce trabajos de Hércules y el norial. Luego, el plan de sostenibilidad, bueno, esto es rollo, en el dosier de prensa que sacó la CETUR del rollo que he contado al inicio de la presentación, Belilla de Ebro para olvidarse del coche. Ha sido el resumen en el dosier de prensa que ha hecho la CETUR del plan de sostenibilidad. Bueno, la inversión global, un millón y 550 mil euros, la aportación de las diferentes instituciones, la actuación, el museo, la primera actuación va a ser la ubicación del nuevo museo que ya está en construcción. Esto es el interior de lo que está ahora del museo, el resultado, el logomarca del plan de sostenibilidad, la logomarca que queremos luego que sea la marca turística de Belilla, la campana, los delfines de los mosaicos romanos y las olas del Ebro, en la portada de la web, dame algo, esta imagen de aquí es una planta de romero que hay a la entrada de la DGA que la han quitado ya porque yo cogía una ramita para ir por los despachos del gobierno de Lagón con el dame algo, ¿no? Y luego, simplemente una referencia, bueno, que el PSTD nos permite por primera vez en 16 años planificar inversiones y poner en marcha un proyecto coherente y una frase del Vizconde de Toqueville es en el municipio donde residen las fuerzas de los pueblos libres, las instituciones municipales sonan la libertad lo que las escuelas primarias sonan la ciencia, la ponen al alcance del pueblo, le hacen saborear su pacífico y le acostumbran a servirse de ellas. Sin instituciones municipales, una nación puede otorgarse un gobierno libre, pero no posee el espíritu de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Y yo creo que esto se resume con una frase. Hay que ir a Belilla. ¿Cuántas cosas tiene un pueblo con tan pocos habitantes y que tenga un asidio románico de una iglesia, que tenga una ciudad romana, que tenga una alcaldesa tan valiosa? ¿Verdad? Y en eso, en estas jornadas hemos coincidido. Tenemos a Juan Bautista en Pulpí, tenemos los alcaldes de Priego, la ciudad que visitamos ayer por la tarde, y el alcalde de aquí. O sea, que tenemos suerte de que estos alcaldes se impliquen con el patrimonio y que se pueda salvar, gracias a Dios. Así que me ha encantado lo que estás haciendo allí y te animo a que sigas. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra quinta mesa y ahora a continuación le toca el turno a María Peraita Tajadura, que es arquitecta y directora gerente de la Fundación Punta Begoña y es una arquitecta especializada, aparte de ser muy guapa, especializada en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid y también es máster en restauración y gestión integral del patrimonio construido por la Universidad del País Vasco. Como he dicho, ella nació en Burgos pero está establecida en Vizcaya. Tras un periodo de ejercicio profesional, de perfil técnico y de investigación aplicada en la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio, actualmente dirige la Fundación Punta Begoña, entidad dedicada a contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social mediante la integración de la defensa y conservación de los bienes patrimoniales en los procesos de planificación y gestión de la comunidad. Pero sobre este centro Punta Begoña y Comercial es ella la que nos va a hablar y nos va a dar los detalles. Así que, cuando quieras. Creo que me arreglaré con esto. Bueno, buenos días a todos. Quiero dedicar un minuto de mi intervención a agradecer desde luego a Hispania Nostra el que me haya invitado a participar de esta jornada, al Ayuntamiento de Alcalá la Real por hacer posible y acoger en este magnífico enclave un debate de estas características que es tan útil y tan necesario y también a todas las personas que estéis aquí porque la verdad es que habéis hecho un ambiente fantástico, súper agradable y da gusto haber pasado estas horas con todos vosotros. Hablaba de la Fundación Punta Begoña y, bueno, en realidad es una fundación muy joven empezó a tener actividad a mediados de 2021 y, aunque sus intenciones van más allá de lo que sería el edificio del que toma el nombre, las Galerías Punta Begoña, me he quedado un poquito en blanco, perdonadme, que me enrollo. Nace a partir de este proyecto. es un proyecto que, bueno, ha tenido su recorrido, arrancó en 2015 y no quisiera tanto contaros en qué ha consistido el proyecto en sí, sino centrarme, sobre todo, ya que tenemos poquito tiempo, en los puntos de inflexión que ha ido teniendo a lo largo de este recorrido, los aprendizajes que hemos tenido en esos momentos y cuáles han sido las reflexiones que nos han hecho, no diría tanto, cambiar el rumbo, pero sí replantearnos un poquito el momento en el que nos encontrábamos y redirigirlo para, precisamente, intentar alcanzar los objetivos que nos hayamos marcado en un primer momento. El edificio, las Galerías Punta Begoña, es un edificio de principios del siglo XX con una historia que, la verdad, que resulta fascinante, sobre todo, igual por lo desconocida, lo promueve un personaje, un gran empresario vizcaíno de principios del siglo XX, Horacio Echevarrieta, que es prácticamente desconocido, pero que fue fundador de Iberia, urbanizó la Gran Vía de Madrid, construyó la Línea 2 del Metro de Barcelona, es dos veces hijo predilecto de la ciudad de Cádiz por todo lo que hizo por impulsar los astilleros que eran de su propiedad, construyó el buque Escuela San Juan Sebastián el Cano, promovió el transbordador sobre las cataratas del Diágara, bueno, hizo como un sinfín de cosas que, sin embargo, ha permanecido como olvidado un poco en la historia de hoy. El edificio, además, que lo promovió y lo construyó utilizando las tecnologías más novedosas en ese momento, es de los primeros edificios construidos en hormigón armado en Vizcaya de manera íntegra y el primero dedicado a un uso residencial privado, o sea, que tecnológicamente es un lugar muy avanzado que nos permite una investigación aplicada en ese sentido muy potente sobre cómo intervenir en este tipo de edificios, con las patologías y los problemas técnicos que tiene, que son notables e importantes y, además, está ubicado en un lugar estratégico dentro de, no solamente de Guecho, sino de toda esa entrada marítima a Bilbao, en lo que sería el litoral de la costa. O sea, Guecho, que no lo he dicho, es el municipio donde están ubicadas las Galerías Punta Begoña, es un municipio muy próximo a Bilbao, en lo que sería la desembocadura de la Ría. Yo creo que la manera más fácil ahora mismo de ubicarlo es de donde salió el otro día la agabarra que montamos ese pifostio por allí. Y es estratégico, lo fue hace un siglo, lo es ahora, porque se sitúa en frente de la playa que tiene mayor afluencia de toda Vizcaya y se sitúa en frente de lo que es la terminal de cruceros de Bilbao. Es estratégico ahora, lo fue hace un siglo, en ese momento en el que toda la burguesía de Bilbao se iba estableciendo y aproximándose más a la costa y desarrollaban aquí toda su vida más vinculada al ocio en esta ciudad balneario de la inglesa en la que se convirtió Guecho, pero lo fue también en el pasado. Además de las Galerías Punta Begoña, tenemos restos del fuerte de defensa del siglo XVII que formaba parte de todo el sistema fortificado de la bahía que protegía precisamente la Villa de Bilbao. Y además lo fue hace cinco mil años casi, porque en el transcurso de este proyecto nos hemos encontrado con los restos de un asentamiento prehistórico en lo que sería el jardín de la vivienda a la que se vinculaba este edificio privado. Y además está ubicado en un municipio que tiene un alto poder adquisitivo y unas capacidades que podríamos decir que de entrada sería un proyecto abocado al éxito. Unas cosas como son. Pero como todos sabemos eso no existe y cada proyecto tiene sus particularidades y en concreto en Punta Begoña lo que teníamos era un lugar con una carga histórica muy, muy, muy potente. Ese cartel es un fotomontaje porque habrán preguntado dónde está ese cartel y digo que no existe. Pero bueno esto es lo que hay dentro de Punta Begoña aquel salón que construyó ese empresario de hace un siglo por las vicisitudes de la historia y demás pues fue alojando distintos usos entre ellos pues bueno fue refugio durante la guerra antibombardeos se estableció la sede de la comandancia italiana cuando cayó Bilbao se negoció el pacto de San Toña fue comedor del auxilio social después tuvo unos periodos de un uso pues bueno diferente ya más social y demás hasta que el lugar fue vendido para construir sobre sobre este conjunto un conjunto de viviendas que tardó todo ese proyecto en desarrollarse décadas y entonces entró en un momento de abandono en el que la gente del pueblo lo que hacía era entrar desarrollar actividades más o menos delictivas y dejando huellas de todo ese paso cuando nos encontramos con él la gente lo conocía había mucha gente que lo conocía como Casa Franco con unas historias a cual más variopintas ninguna de ellas demostrada pero era lo que estaba en la mente de la gente un edificio que además siempre había sido privado pero que sin embargo había tenido una presencia en el municipio brutal porque estaba en ese lugar donde todo el mundo pasaba son cientos de miles de personas las que pasean al pie de las galerías y que no sabían prácticamente nada sobre lo que sobre lo que pasaba ahí y el otro bagaje que teníamos era un proyecto previo al que nos pusimos en marcha que era el de haber intentado convertir esas galerías en un hotel este proyecto por bueno por distintas cuestiones no se formalizó entre ellas ahí sí que cojo una frase que me comentaba Miguel que me la he quedado porque se intentó declarar ruina con una serie de informes y demás pero bueno las distintas instituciones pues dijeron que eso no era una ruina entonces el modelo de intervención no cuadró en el plan de gestión económica del proyecto hotelero y entonces pues bueno se quedó disgregado me quedo con esa frase de que en el patrimonio no existe la ruina pero este hotel tendrá una sombra muy alargada como la del Ciprés a lo largo del proyecto arranca un proyecto en el que al final se da un giro a todo el ayuntamiento decide que tras esos este del hotel fue el intento más reciente pero había habido otros de dar uso a este edificio pues decide cambiar de idea cambiar de planteamiento y arrancar con un proyecto en el que ellos lideran una recuperación del monumento aplicando el modelo de gestión del abierto por obras que nos resultaba muy próximo en la Catedral de Vitoria e intentando involucrar a la gente en ese edificio que era tan presente pero del que se sabía tan poco para hacerles partícipes y transferir todo el conocimiento que se iba a ir adquiriendo a lo largo del camino y para ello se firma un convenio Ayuntamiento Universidad del País Vasco en el que se plantea un gran reto transdisciplinar de distintas facultades disciplinas muy diferentes que nos ponemos en marcha en esta historia bajo los criterios siguiendo siempre esa idea de conocer bien el edificio para saber cómo vamos a intervenir y ir haciendo partícipe de todo ello a la sociedad en el camino y tras esa primera fase pues tenemos una serie de resultados que tienen que ver mucho con la formación además de de todos los resultados más académicos vinculados a la universidad que precisamente formaba parte en forma de tesis trabajos fines de máster trabajo fin de grado prácticas bueno los distintos informes resultados que se iban trasladando pues luego otro tipo de actividades más próximas tal vez a la sociedad no lo sé cómo conseguir constituirnos como sede externa de la semana de la ciencia la tecnología y la innovación que se organiza desde la universidad del país vasco hacia afuera formar parte también de distintas asignaturas en bueno en másters no sólo de la universidad del país vasco sino también pues de la politécnica de valencia por ejemplo que ahora mismo continuamos por allí y trabajar también con distintos niveles del ciclo educativo abríamos el edificio a visitas a visitas generales a visitas con colegios y bueno todo esto fueron resultados que fuimos teniendo que parecía que nos estaban aproximando mucho a la sociedad que ya se estaba entendiendo el proyecto pero la sombra de aquel hotel seguía siendo alargada y la pregunta era recurrente vale sí muy bien pero qué va a ser Punta Begoña y este fue el primero de los puntos de inflexión cuando nos dimos cuenta de que bueno ahí se estableció un debate entre quienes defendían más que lo importante era el camino y quienes abogaban porque ese camino era importante pero también era importante trasladar a la población que había unas etapas en ese camino que iban a responder al que esperaban de todo esto el escuchar continuamente ¿qué hicimos con ello? nos replanteamos esta trayectoria dando continuidad a todo lo que seguíamos trabajando pero empezando a dar más peso a otro tipo de actividades toda esa parte que comentaba de promoción actividades de socialización la enfatizamos y aprovechando que se cumplían durante un periodo desde el diseño del edificio hasta la construcción los 100 años del edificio arrancamos un proyecto de 100 años 100 acciones en los que sobre todo intentábamos trasladar o salir un poco de ese plano académico e irnos a un plano también mucho más divulgativo un trabajo en el que seguimos continuando por una parte promovemos acciones propias desde ahora mismo desde la fundación visitas guiadas exposiciones sobre temas en los que investigamos bueno de distinta naturaleza pero también trabajamos con otras instituciones para desarrollar acciones combinadas y sobre todo recogemos las demandas que nos va haciendo de distintos colectivos asociaciones entidades que ven y quieren apropiarse de lo que sería este lugar para desarrollar su propia actividad cultural bien porque tengan alguna vinculación directa a través de la propia historia bien porque ven en este lugar un espacio de alta visibilidad que les suma mucho más valor añadido que la típica aula de cultura de paredes blancas que pueden tener en un edificio inmenso y maravilloso que tiene el municipio al lado pero que no es Punta Begoña y no tiene ese peso ¿no? Otra cosa que aprendimos y que fue el germen de la fundación fue que esa fase de investigación no es que hubiera llegado a su fin pero que tenía que ir bajando el peso para equilibrar con lo que sería la parte de intervención sobre el edificio y de refuncionalización o sea hacía falta que la gente viera todo lo que se estaba trabajando y que viera los avances entonces esa parte de visibilización arrancó con una obra muy potente que arrancó precisamente en 2021 cuando se formalizó la fundación para gestionar esta nueva fase a la que se había pasado y esta parte y ahí cojo también el relevo de la mesa previa fue una parte en la que entendimos toda la necesidad que había de trabajar mucho y de una manera muy continuada con los medios de comunicación o sea era fundamental que entender que los medios de comunicación eran un apoyo para nosotros y para que la gente conociera lo que se estaba haciendo ahí y conociera todos los pasos que se iban dando y que formaban parte de ello que esas acciones al final eran parte de esos procesos de participación y la tercera de las cuestiones que aprendimos es que hacía falta establecer y aportar unos horizontes muy claros que decidimos redefinir a partir de la creación de la fundación Punta Begoña porque bueno por la propia misión y visión de la fundación el tema de la sostenibilidad era algo muy importante la inclusión en la agenda urbana y el que todas las acciones que fuéramos haciendo de una manera fehaciente contribuyeran al desarrollo en distintos ámbitos entonces en ese sentido estamos replanteando el plan director de la propia fundación con respecto a este proyecto para que la obra además de responder a las necesidades tecnológicas o técnicas del edificio también se organice de forma que cada vez seamos capaces de dar mayor respuesta a todas esas actividades que nos están demandando que tengan lugar en el edificio y que ya nos han llenado la programación de este año y de parte del que viene algunas festivales internacionales de fotografía o de arte tal comienzan a ser recurrentes año tras año y bueno nos hace falta que estamos contando como es el proceso de recuperación de un edificio que tenía unos baños muy importantes pero también nos hace falta tener unos espacios habilitados que sean capaces pues igual que este fantástico entorno de acogerlo en unas condiciones de comodidad pues suficientes porque la verdad es que todo lo que se hace en Punta Begoña es muy innovador pero también tiene un puntito como la visita al castillo hay que sufrir los vientos y bueno ese tipo de cuestiones ahora mismo hemos conseguido pasar de la pregunta de qué va a ser Punta Begoña aquí es ya Punta Begoña y eso creemos que ha sido el momento importante es ese lugar de innovación de creación de exposición para el municipio toda esa actividad que tiene un punto un poco fuera o más allá de lo esperado quiere suceder aquí y entonces ese es el paso que para nosotros ha sido ha sido importante y es el que nos está marcando el camino a partir de aquí ya es la última hacia dónde vamos estamos trabajando llevamos ya un tiempo trabajando en ello entendemos que Punta Begoña ocupa ese lugar estratégico dentro del paisaje y es una parte de ese paisaje luego el discurso de ese lugar no puede limitarse únicamente a ese enclave sino que habla de toda esa bahía de la abraçantra de Bilbao habla de la ría hasta Bilbao habla del litoral a través de esa ocupación prehistórica con lo cual ahora lo que estamos haciendo es desarrollar una serie de proyectos antes había una imagen esta de aquí es de una exposición que la verdad es que fue un gran éxito estamos muy contentos con ello de trabajar el patrimonio inmaterial de la ría de Bilbao desde lo que sería la perspectiva de Punta Begoña y de abrirlo transformarlo en una exposición y distintas charlas en combinación con un museo de Bilbao para recorrer toda la ría y contar toda esa memoria en rutas estableciendo esos vínculos con otros lugares vamos trabajando ahora rutas paisajísticas que pondremos en marcha en mayo estamos trabajando el programa educativo de una manera ya vinculándonos directamente con los colegios queremos ir a los colegios y contar el patrimonio para luego traerlos aquí y bueno esperando conseguir lo que el otro día comentaba José que a mí me pareció que es el haber conseguido realmente sensibilizar sobre el patrimonio y es que los vecinos del pueblo te traigan el patrimonio para que hagas custodia de ello y lo pongas en valor parece que al haber conseguido que se reconozca como tal o bueno lo que contaba también Rosario sobre que el agricultor del pueblo dice que la verdadera oportunidad de nuestro pueblo es el patrimonio esa es la sensibilización de verdad por nuestra parte creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer y bueno esperamos llegar a ello así que bueno muchas gracias nos elabora a María por esa capacidad de exposición esa esa alegría a la hora de divulgar Rosario y y María pues han hecho de de que esta reunión aparte de ser ese buen rollo que comentaba María verdad pues yo creo que el buen rollo todavía lo es más cuando contamos con personas que yo creo que pueden ser calificadas de excelentes en sus materias son profesionales que dominan lo suyo y yo creo que van y caminan y al final lo consiguen esa excelencia y yo creo que también la vamos a tener la excelencia dejamos el mar Cantábrico con esas vistas tan extraordinarias de Vizcaya verdad y con la ría de Bilbao y volvemos otra vez al interior y volvemos a Aragón también a la tierra a la tierra de Zaragoza y vamos a contar ahora con Lola Zueco que como decía al principio de la mesa quinta desgraciadamente una enfermedad le ha impedido poder asistir presencialmente y lo va a hacer de manera virtual Lola Zueco Gil es técnico de patrimonio de la Fundación Tarazona Monumental desde 2007 la Fundación Tarazona Monumental lleva a cabo proyectos de conservación seguimiento de restauraciones gestión cultural y turística educación y divulgación edición de publicaciones coordinación de actividades culturales y formativas así como la promoción y la difusión la experiencia previa se basa en la documentación también en la labor docente y de gestor cultural su formación académica es experto en conservación preventiva en museos exposiciones y monumentos en Udima la especialización en dirección de fundaciones estudios europeos de la Universidad de San Pablo máster oficial en gestión de patrimonio cultural de la Universidad de Zaragoza y en posgrado tiene una gestión del patrimonio cultural los aspectos económicos financieros y tributarios en la UNED y un curso de adaptación al profesorado en la Universidad de Zaragoza así como una licenciatura en historia la verdad es que el currículum es impresionante en la Universidad de Zaragoza también y como otras características y otros rasgos son la educación patrimonial el marketing y el patrimonio y el turismo y los eventos y las exposiciones y ya os dejo con Lola ¿nos oyes? Yo sí vosotros a mí ¿qué tal? buenos días Sí yo creo que sí ¿no? se oye bien ¿no? Pues nada ¿bien? Pues te doy paso a que puedas hacer tu presentación Vale voy a compartir mi pantalla ¿vale? Y que te mejores Vale me pone que hay un problema ¿eh? En la infección inhabilito la función de compartir las pantallas ¿me tendréis que dejar compartir pantalla? ¿Veis? ¿Hola? Sí, Lola el técnico está en ello Ah, vale gracias En cuanto en cuanto lo tengas me lo comunicas Vale bueno si queréis empiezo si ya se han introducido los objetivos de la Fundación de la Zona Monumental no voy a desarrollar no voy a desarrollar como esta la zona ni el patrimonio que tiene porque sería una ponencia aparte simplemente pues decir que el nombre de nuestra Fundación Monumental se debe a eso ¿no? a que es una ciudad con más de 2.000 años de historia con un gran peso patrimonial y bueno que nos encantaría que vinierais a comprobarlo en persona y también en nuestra página web pues podéis podéis verlo ¿no? Bueno se me han pasado los agradecimientos con los nervios esto de compartir pantalla quería agradecer en primer lugar evidentemente a Hispania Nostra por invitarnos completamente a Bárbara un abrazo a los integrantes de la mesa que me hubiera encantado conoceros en persona y un saludo a todos los asistentes que estoy convencida de que lo estáis pasando fenomenal y que me estáis dando pues mucha envidia Bueno volviendo a a la zona y a su monumentalidad no sé si ahora ya puedo compartir la pantalla todavía no tenemos la imagen de la pantalla si quieres ir adelantando algo o ir contando alguna cosa ahora ya puedo ya está ¿me veis? ¿veis la pantalla? no, todavía no a mí me da que estoy compartiendo pantalla un segundo dile que se salga y vuelva me dice el técnico que se puede salir un segundo vale bueno pues ahora venga vamos a ver si hay suerte ahora me veis hecho vale perfecto bueno pues eso como veis nuestra fundación se denomina Tarazona monumental por si carácter monumental que tiene y ese eslogan que tenemos que la conservamos para que tú la vivas pues como veis ya pone el foco en las personas ¿no? que es un poco de lo que va a esta mesa de promover y divulgar e implicar a la ciudadanía pues es que es nuestra forma de ser y así es como lo entendemos ese tú está dirigido a todos vosotros a todas las personas la necesidad de creación de la fundación se debe a la próxima reapertura que se que se veía venir ¿no? de la catedral después de 30 años cerrada por obras 20 años invirtiendo solamente en ella lo que hizo que hubiera un déficit de conservación y mantenimiento del resto de los monumentos y ante esta próxima reapertura se decidió que tenía que haber un organismo que fuese a gestionarla y que no solo la catedral sino también el resto del patrimonio de la ciudad además bueno pues era una época en la que la industria el sector de la industria de la ciudad peligraba bastante y se consideraba que nuestro patrimonio pues era un recurso no deslocalizable y que podía generar economía y de ahí pues ese nacimiento en el noviembre de 2017 con la misión de ese desarrollo socioeconómico a través del patrimonio tenemos los apoyos de nuestros patrones también el uso cultural de los bienes del obispado y del cabildo lo cual nos genera un rendimiento económico y turístico y luego pues concurrimos en subvenciones y eso de nuestra propia actividad económica pues generamos esa financiación que necesitamos nuestra estrategia de trabajo la denominamos de 360 grados entonces esta fotografía porque de alguna manera es un ejemplo de esa gestión ahí tenemos el cimorre de la catedral lo veis esta torre al interno la cúpula sin blanquecina mudeja mudeja rematentista y veis que hay unas personas es una terraza circular y tenemos una panorámica 360 grados de otra zona y es un símbolo mensaje de nuestra gestión desde dentro del patrimonio desde sus entrañas entramos dentro de ese monumento y desde él queremos ver una perspectiva global de cómo poder impactar generar impacto y mejorar socialmente gracias al patrimonio esta visita además es espectacular os la recomiendo cuando vengáis porque al entrar dentro del cimorre se pueden ver esos desnudos mitológicos y bíblicos que hay a Grisalla únicos en Europa y luego pues estas vistas están espectaculares al otro lado del río vemos el río Pérez vemos la ciudad antigua y también la tierra acuda palacio episcopal actualmente que también con esos miradores nos permiten tener una vista estupenda de la ciudad así como la torre campanario de la Magdalena Torre Mudeja esta estrategia de 360 grados que buscamos es incrementar todos los valores del patrimonio cultural no solo histórico artístico sino también simbólicos social económico mantener los recursos mejorar la calidad de vida de la población y generar ese impacto económico para el que estuvimos creados hoy en día podemos decir en un estudio externo que realizamos que por cada euro que recibamos de administración pública estamos generando 17 euros de impacto directo indirecto e inducido en cada zona que captamos por cada euro 1,42 adicionales a través de la gestión de patrimonio y captación de nuevas subvenciones por concurrencia competitiva y que retornamos además la mitad de ese euro 50 centimos a las arcas públicas en forma de impuestos por lo cual nuestra rentabilidad está más que demostrada cómo funcionamos dentro de esa estrategia 360 grados cuáles son nuestros ámbitos de actuación bueno pues son 5 voy a pasar los 4 primeros muy rápido porque quiero detenerme en el quinto que es el que más nos ocupa el primero sería la restauración como es evidente restauración preventiva restauración rehabilitación para adecuación a nuevos usos en la fotografía inferior izquierda vemos ahí en un tejado trabajando a través de talleres de empleo que también hemos tenido en un convento fijaos es que esta zona tiene 7 conventos y ninguno de ellos con función conventual este es el quinto que se logra poner en uso cultural y turístico de hecho ha sido este mismo mes cuando se ha abierto al público parte de este convento como salas de exposiciones y allí además vamos a alojar nuestro taller de restauración los otros dos conventos están en venta si a alguien les interesa pero para que veáis la complejidad y la grandiosidad del patrimonio que tenemos la gran cantidad y luego otro punto importante que es el urbanismo hemos actuado en el barrio de la jodería ahora queremos actuar en las murallas un urbanismo sobre todo en el caso que hubo pues que tiene un déficit de inversión importante a día la segunda parte la segunda parte sería la gestión turística y cultural hemos de decir que para este proyecto o sea para esta parte no tenemos presupuesto tenemos que ser totalmente sostenibles autogestionarnos a ello lo realizamos a través de servicios de apertura y visitas guiadas creamos trabajo cualificado tenemos tres guías en plantilla fijas desde hace muchos años ya en la fundación que es parte de nuestro equipo más luego una empresa subcontratada que es de la comarca podemos decir que otras tres personas más de esta empresa están constantemente trabajando con nosotros logramos mantener los inmuebles en todos los sentidos desde la calificación la luz la limpieza y mejoras con un poco de beneficio que se puede lograr de la gestión y sobre todo generamos industria turística en el entorno nosotros de martes a domingo se pueden visitar cinco monumentos se pueden hacer visitar a la ciudad y luego los grupos concertados pues tienen un amplio adentro de visitas pues adaptadas a todas sus necesidades en idiomas en horarios en duración en número de monumentos a ver porque a parte de los que gestionamos habitualmente tenemos acceso a muchos otros como pues Teatro Villas Artes o la Mezcuta de Tórtoles en ese sentido ¿vale? y también turismo especializado escolar que nos permite deslocalizar es un turismo que trabajamos muy bien luego veréis un poco a qué se debe y nos permite trabajar muy bien entre semana cuando no hay tanto flujo turístico de grupos o de particular en cuanto a promoción y posicionamiento del destino hablabais ¿no? en la anterior mesa se ha hablado de la importancia de los medios de comunicación bueno tenemos presupuesto para ello pues lo tenemos que hacer a través de campañas promocionales a través de subvenciones como decía anteriormente otra parte importante es la formación y profesionalización realizamos una cantidad de cursos formadas conferencias aquí en torno a la población es decir que las que más conferencias que más gustan son en las que informamos sobre el trabajo que se está realizando sobre la restauración de un inmueble sobre una visita de obra sobre los trabajos de arqueología organizados eso es lo que más les mueve estas conferencias a la población local saber qué es lo que se está haciendo qué se ha descubierto cómo ha quedado ¿no? pues es muy importante y es algo que antes no se hacía en cuanto a la profesionalización de nuestro personal ahí vemos a mi compañera Pili tocando la piedra con los ojos cerrados nos importa mucho la accesibilidad trabajamos con la información así que nos da de formación para acercarnos a este público y además en cada zona hay tres asociaciones que se dedican a la inclusión social y para personas con diferentes capacidades y que nos ayudan mucho y que bueno tenemos unas importantes energías con ellos la formación para el profesorado también es muy importante porque consideramos que la educación en patrimonio tiene que entrar dentro de las aulas algo que desde desde el nivel académico o desde el currículum no está bien implantado estáis a tiempo el día 27 hacemos la tercera jornada dedicada al Mudeja y las dos anteriores las hicimos sobre geometría y matemáticas y en esta ocasión es sobre cerámica además la empate un miembro de la red de maestros artesanos Fernando Malo Ceramista y bueno pues se puede apuntar no solo profesores sino cualquier persona interesada y esto hace que tengan recursos para luego en el aula de forma transversal trabajar el patrimonio en diferentes disciplinas o en diferentes áreas no solo en la historia o en la enseñatura de arte y prácticas de diferente tipo como veis ahí este año vamos a tener a 26 personas en total en prácticas en cuanto a publicaciones pues hacemos publicaciones en papel tenemos 27 editadas investigaciones en momentos en temas de las restauraciones turísticas y las turísticas temáticas como esta de la industrialización de Tarazona que es el tema que hemos podido editar en papel y didácticas como la revista que vamos por el octavo ejemplar ya la revista cara a cara con el patrimonio que cada ejemplo está dedicado al monumento y que nació con un carácter divulgativo para la gente de Tarazona para rebajar ese contenido científico sobre un monumento por rebajarlo a un lenguaje que todo el mundo podría entender incluso tiene pasatiempos y actividades y esta revista nos ayudan los profesores a adaptar ese contenido a ese lenguaje que se ha convertido además en una publicación sin pensarlo turística porque la tenemos en un monumento y en cada monumento está se teniendo como guía del propio edificio Lola Lola tiene cinco minutos para terminar perdona en cuanto a divulgación que es el punto importante nuestro principal foco son los turias onenses los veíamos así con los ojos cerrados con su patrimonio en la mano y considerábamos que había que democratizar su conocimiento su accesibilidad incorporar la cultura como el ocio y conseguir el apoyo ciudadano y todo ello consideramos que lo estamos consiguiendo además se ha generado un club de amigos que pagan cuotas para estas actividades y muchas de estas actividades de promoción de promover el patrimonio en la ciudadanía se ha convertido en turismo cultural y de experiencias en este sentido la divulgación la hacemos a través de agenda cultural educación patrimonial y exposiciones en agenda cultural todos los meses tenemos una actividad no son actividades al uso intentamos que sean experiencias que sean visitas enriquecedores que pongan en valor intentamos participar con asociaciones con diferentes colectivos y sobre todo tener en cuenta todo tipo de público en la educación patrimonial pues trabajamos con los cuatro colegios institutos de educación de adultos pero también con educación no formal e informal y en diferentes colectivos o asociaciones como podéis ver aquí con el centro de discapacitados trabajamos lo que es la conservación trabajamos lo que es el tema plástico con maletas de estilos de los artesanos etcétera y luego los ámbitos es tanto el urbano lo vemos abajo en las fotografías el monumental esos otros monumentos no tan reconocidos como puede ser industrial y también trabajamos dentro del aula sobre todo con los niños más pequeños salen menos en la que allí tienen recursos también para poder descubrir el patrimonio en cuanto a las exposiciones pues se han hecho muchas exposiciones temáticas otras permanentes estamos musealizando espacios en otras se ha participado mucho la población con objetos como la industrial o con fotografías una exposición que además luego llevamos y tiene la interporte de España y también realizamos el Museo de Charri en todos los años sacando esas obras de arte a la calle para que la gente luego vaya a los monumentos a reconocer más de haberlas en persona o también esas obras de arte importantes que están en el Museo de Taragoza y que pertenece a la ciudad de Taranzona pues ponerlas también en valor y acordarnos de que están bien y en las estas exposiciones quería hablar de la que acabamos de realizar que es una exposición divulgativa destinada al patrimonio inmaterial turiasunense ¿cómo se gestó esta exposición? pues se gestó sin saberlo en el 2018 arrancamos el proyecto El valor de tus recuerdos con adultos con educación de adultos hicimos visitas tematizadas en las que la guía hacía un recorrido pero eran las perdona Lola tienes que ir terminando porque por cuestiones de horario lo siento bueno pues eso arrancó como una actividad de recopilación de recuerdos en el COVID en el COVID paramos y volvimos con el baúl de los recuerdos haciendo un trabajo de investigación en el que y un trabajo de campo para recuperar todo ese patrimonio inmaterial en vez pues estaba vivo cómo había cambiado cómo había evolucionado les hacíamos trabajar les hacíamos pensar hablar entre ellos pues se logró descifrar muchas cuestiones de patrimonio inmaterial que estaban en un limbo que no estaban recogidas y con ello pues propusimos al ayuntamiento en el espacio cultural sanatilano pues una iglesia desactualizada y que estaba ahora con poco uso que estaba destinada a exposiciones temporales ahora se prefieren hacer en otro sitio pues ubicar allí esta exposición una exposición sobre este patrimonio inmaterial que habíamos recogido ¿vale? recopilamos no solo el contenido sino también bienes muebles recursos gráficos audiovisuales testimonios orales y tuvimos una importancia de la participación de pues eso de voluntarios porque ellos veían que se le había reconocido su trabajo y que valorábamos el conocimiento de todas las asociaciones de vecinos cofradías asociaciones musicales todos estaban implicados más de 30 asociaciones más de 410 personas participaron en los talleres del baúl de los recuerdos y bueno pues el resultado salta la vista ¿cómo ha resultado? pues es un reclamo turístico es un lugar de encuentro también se está destinando espacio de conferencias seguimos teniendo allí un espacio de participación ese espejo esa zona en la que pueden seguir dándonos sus recuerdos todos los paneles se dan QR para poder oír mensajes testimonios orales sonidos se puede tocar se puede pintar y han surgido varios proyectos en torno a ello el que acabamos de realizar es un concurso literario la Día de la Edición lo hemos destinado a este tema han participado 640 niños en el Centro de Educación de Adultos están haciendo recursos más recursos para la exposición se ha creado ahí como un espacio de integración intercultural por Club Roja y otras asociaciones de integración de ucranianos y de otras comunidades que viven en la ciudad y vamos a hacer un curso de bailar los gigantes porque actualmente tienen que ir de tercera para bailarlos se pudo ver al investigar que se había perdido un cabezudo la morica y la vamos a recrear también estos son proyectos que han ido surgiendo a través de la exposición perdóname Lola tenemos que finalizar ya si hubiera tiempo en el turno de preguntas si quieres añadir algo y luego eso es se ha demandado una publicación por lo que hemos colgado tenéis todos los contenidos en nuestra página si tenemos que terminar lo siento si se te queda algún tintero y en el turno de preguntas nos quedase algo de tiempo pues podemos añadirlo luego a ti lo siento bueno y ahora nada nada gracias a ti por el esfuerzo que has hecho lo que sí quiero preguntar a la organización Blanca Bárbara ¿cuántos minutos disponemos para turno de preguntas? cinco minutos pues es lo que tenemos lo siento para el público que quiera hacer alguna pregunta a cualquiera de las tres Lola si puedes dejar de compartir la pantalla ya nada gracias ahora tenemos un turno de preguntas ¿me oyes Lola? sí vamos a pedir al público que si quiera hacer alguna pregunta a las tres intervinientes de la mesa quinta pues que lo haga ahora o que calle para siempre como dicen verdad gladagio pues nada tenéis la palabra al público que quiera hacer alguna consulta a cualquiera de las tres intervinientes de esta mesa Miguel gestión de la gestión de la gestión porque además imagino que para hacer todo lo que estás haciendo que es francamente loable pues que tendrás algún tipo de estrategia política digo porque el patrimonio la presentación del patrimonio no es inocente detrás de eso o al lado tiene mucha carga de ver qué estrategias quieres hacer y no solamente económica porque entonces estamos vendiendo cabras no quiero decir si puedes comentar alguna cosa más de eso y casi casi la misma opción para el tema de que hecho puesto que además menudo menudo tema tienes ahí gracias bueno contesto yo primero luego contesta María a ver en primer lugar lo que me parece fundamental o sea el plan de sostenibilidad turística nos permite tener una herramienta que por primera vez respiramos con un margen con un horizonte económico en el tiempo pero creo que es imprescindible constituir un consorcio o una fundación para poder gestionar los recursos que tienen varios dueños la DGA el arzobispado el propio ayuntamiento el museo es una sala del museo de Zaragoza por ejemplo y tenemos que garantizar la sostenibilidad de esos recursos lo más importante es combinarlos en mi opinión a la hora de la gestión con turismo experiencial basado en temas de estenderismo es Camino Jacobeo del Ebro y GR99 y turismo familiar sobre todo por ejemplo el tema de BTT con el modelo de las estaciones de esquí que en muchos pueblos del Pirineo ha sido un modelo de éxito en este caso BTT y paisajismo por un territorio absolutamente diferenciado de lo que es el norte de Aragón que es verde frontoso y maravilloso y que es lo que siempre se ha vendido de Aragón pues este es el Aragón interior no hay otra solución porque si no no sobrevivimos como municipio es decir es la oportunidad el patrimonio y ahora le paso a María bueno nuestro caso claro no tiene nada que ver es un entorno muy urbano bueno todo va en otras líneas respondiendo un poco a tu pregunta del tema de esas cargas políticas sociales bueno de muy distinta índole del patrimonio está claro que eso está ahí en nuestro caso por eso lo he sacado a colación como el primero de los bagajes que teníamos estamos jugando entre comillas con un edificio que genera una cierta incomodidad a cualquier persona que forma parte de estas visitas y es precisamente el punto fuerte del edificio porque tenemos estamos trabajando con una cápsula histórica que es capaz de contarnos todo el siglo XX en un único lugar hay huellas de todo lo que ha acontecido en el siglo XX para intentar hacerlo de la manera más despolitizada posible que es el primero de los propósitos que nos marcamos estamos trabajando mucho en esas actividades que decimos que promovemos desde inicialmente desde el ayuntamiento con la universidad desde la fundación en traer muchas voces reflexionar intentar reflexionar intentar hacer partícipe a la población en todo ese camino hemos generado muchos encuentros de distintas instituciones de UNESCO trabajamos con el Instituto Gogora de Memoria Histórica y por ejemplo una de las cosas que no queremos hacer es permitir una visita libre al monumento porque entendemos que no se entiende nada y que nos perdemos todo el relato entonces cada visita a Punta Begoña siempre se acompaña de una visita guiada que de la manera más objetiva dentro de lo que eso puede ser posible que nunca lo es pero bueno relate la historia para que cada persona pueda hacer su interpretación generar su debate en torno a ello y siempre intentando recoger el feedback de la población a nivel visitas a nivel general con respecto a ese proyecto la intervención por ejemplo sobre las pinturas va a ser una materia importante en la que en cuanto consigamos acabar con el resto de problemas estructurales entradas de agua y demás que tenemos nos vamos a abordar y lo que queremos es generar un debate profundo en torno a todo esto y abierto la fundación Punta Begoña se creó desde el ayuntamiento de Ghecho con una idea de intentar que no fuera algo que saliera del propio equipo de gobierno sino que el patronato de la fundación por ejemplo está compuesto por un representante de cada partido político que tiene representación en el municipio independientemente del peso que tenga ese partido político precisamente para intentar hacer y conseguir que ese proceso de recuperación del patrimonio que toda esa puesta en valor que toda esa actuación necesaria tenga continuidad más allá de una legislatura y de estabilizar toda esta toda esta cuestión entonces bueno a lo largo del camino vamos haciendo bastantes evaluaciones externas que también nos van señalando hacia donde hacia donde tender y bueno en todas esas andamos no sé si he respondido espero que sí muchas gracias María creo que no después tenemos de más tiempo por que no nos van a ver nos van a ver nos van a ver